Para los sorprendidos, para los que muerden, para los que se enfadan, para los gamberros, para los que se alegran, para los pensativos, para los del PP, para los guays, para los del PSOE, para los que repiten, para los simples, para los desubicados, para los interesantes, para los enganchados, para los contenidos, para los ilusos, para los homosexuales, para los muy homosexuales, para los chupones, para los mimosos, para los espectaculares, para los que insisten, para los sexys, para los flipados, para... Para, para, no, para los hijos de... No hay. Todos los domingos a las 9 en 40 Café Das in Flow en el Madison Square Garden Entradas a 6 euros en Atrapalo.com 40 millones de espectadores aún no lo han visto